Hola amigos, hoy vamos a leer del libro Donde Brilla la Luz, que es una recopilación de varios escritos de Parmagenza de Vananda ordenados temáticamente. Vamos a leer el capítulo 7 La paz interior, antídoto contra las tensiones, la preocupación y el temor. La calma es el estado ideal en el que deberíamos recibir todas las experiencias de la vida. El nerviosismo es lo opuesto de la calma y su frecuencia hoy en día le convierte en un mal mundial casi generalizado. Solo aquellos que gozan de armonía en sus almas conocen la armonía que impregna la naturaleza entera. Todo aquel que carece de esta armonía interior siente también la ausencia de ella en el mundo. Una mente en que reina el caos ve el caos por doquier. ¿Cómo podría alguien saber qué es la paz si jamás la ha probado? Quien posee paz interior, en cambio, puede permanecer en ese estado aún en medio de la discordia que puede existir en torno suyo. Cuando estás muy preocupado se está produciendo estática en la radio de tu mente. La canción de Dios es la canción de la calma. El nerviosismo es la estática. La calma es la voz de Dios que te habla a través de la radio de tu alma. La calma es el aliento vital de la inmortalidad divina en ti. Debes realizar todas tus acciones en forma apacible, pues la paz es la mejor medicina para el cuerpo, la mente y el alma. Es la forma más maravillosa de vivir. La paz es el altar de Dios la condición en la cual existe la felicidad. Si te propones no perder jamás tu paz y perseveras en tal propósito podrás alcanzar la santidad. Mantén en tu interior una cámara secreta de silencio en la cual no permitas entrar a los estados de ánimo negativos, las tribulaciones, los conflictos ni la desarmonía. Prohíbe la entrada a los sentimientos de odio y de venganza y a todos los deseos. En esta cámara de paz Dios te visitará. No puedes comprar la paz. Debes aprender a cultivarla en tu interior en la quietud de tus prácticas diarias de meditación. Debemos modelar nuestra vida de acuerdo al diseño de un triángulo. La calma y la dulzura representan los catetos. La base es la felicidad. Cada día hemos de recordar lo siguiente. Soy un príncipe de la paz que gobierna el reino de la acción desde el trono de la ecuanimidad. Ya sea que una persona actúe rápida o lentamente en soledad o en medio de las agitadas iluminaciones humanas su centro debería ser sereno ecuánimo. El nerviosismo. Quien es calmado por naturaleza no pierde su capacidad de razonar ni su sentido de la justicia o del humor en ninguna circunstancia. El no envenena los tejidos de su cuerpo con la ira y el temor a los cuales actúan adversamente sobre la circulación. Es un hecho comprobado que la leche de una madre enfadada puede tener efectos nocivos en su pequeño hijo. Podemos deducir pruebas más contundentes que estas para demostrar que las emociones violentas acaban por reducir el cuerpo a un ignominioso despojo. El entregarse a pensamientos constantes de temor ira melancolía remordimiento envidia tristeza odio descontento o preocupación y la falta de las condiciones indispensables para llevar una vida normal y feliz tales como la alimentación correcta los ejercicios adecuados el aire puro el sol un trabajo agradable y un propósito en la vida todo esto es causa de enfermedades nerviosas. Si conectamos una lámpara de 120 voltios con una corriente de 2000 voltios aquella inmediatamente se quemará. De manera análoga el sistema nervioso no está hecho para soportar la fuerza destructiva de emociones intensas o de persistentes pensamientos y sentimientos negativos. El nerviosismo sin embargo tiene remedio quien lo sufre debe estar dispuesto a analizar su situación y a eliminar las emociones dañinas y los pensamientos negativos que poco a poco le están destruyendo. el análisis objetivo de la persona perdón el análisis objetivo que la persona haga de sus problemas y el mantener la calma en todas las circunstancias de la vida curará los casos más persistentes de nerviosismo. La víctima del nerviosismo debe comprender su propio caso y reflexionar sobre los errores constantes en su manera de pensar que son los responsables de su desadaptación a la vida. En lugar de apresurarte a un estado de excitación emocional por llegar a un determinado lugar y una vez que has llegado no disfrutar del mismo debido a tu desasosiego procura ser más sereno. Apenas tu mente se torna inquieta fustígala con tu voluntad y ordenale que se calme. La excitación perturba el equilibrio nervioso porque envía exceso de energía a algunas partes del cuerpo privando a otras de su provisión normal. Esta inadecuada distribución de la energía nerviosa es la única causa del nerviosismo. El cuerpo relajado y en calma induce a la paz mental. Cuando tengas paz en cada movimiento de tu cuerpo paz en tu pensamiento y en tu fuerza de voluntad paz en tu amor y paz y Dios en tus ambiciones recuerda has conectado tu vida con Dios. La preocupación y el temor aunque la vida parece caprichosa e incierta y llena de todo tipo de problemas contamos siempre sin embargo con la armoniosa guía y protección de Dios. No hagas alaracas por vagatelas recuerda que cada vez que te preocupes intensificas el engaño cósmico dentro de ti. el temor al fracaso o las enfermedades se cultiva cuando ese tipo de pensamientos se mantienen girando en la mente consciente hasta que echan raíces en la mente subconsciente y por último en la mente supraconsciente. Una vez arraigado en la subconsciencia y en la supraconsciencia el temor comienza a germinar y a llenar la mente consciente con plantas de miedo que no son tan fáciles de destruir como lo hubiera sido el pensamiento original. Al final estas plantas producen sus frutos que son mortalmente ponzoñosos. Desarraigalas de tu interior concentrándote intensamente en el pensamiento de valor y transfiriendo tu conciencia a la absoluta paz de Dios que existe en tu interior.